Para empezar a informar, obviamente, la seguidilla de información la tenemos con el básquetbol y uno de los dirigentes que tiene a Meguino trabajando, que es casualmente Jorge de Lofe, el coordinador del básquetbol. Viene de quedar eliminado a Meguino en el torneo provincial, en la categoría superior. No pudo ante estudiantes de Río Cuarto, un equipo con jugadores con mucha experiencia, además con buen bolsillo para afrontar este torneo. Meguino llegó hasta los cuartos de final, le faltó poquito para llegar a la semifinal y empezar también a hacer historia a lo largo del básquetbol de nuestra provincia. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, ¿no? Mucho sacrificio para un nuevo torneo provincial. ¿Ya es el tercero consecutivo o el cuarto? Tercero. Es decir, no, cuarto, segundo de la A y dos en la B. Sí, el sacrificio es grande. Hay gente, todos los dirigentes de Meguino hace cuatro años que no paran. Esa es la realidad. O sea, las vacaciones para el básquet no existen, para los dirigentes. Tuvimos, arrancamos con una iniciativa que fue participar en la B con jugadores del ámbito local. Después se abrió un poquito el abanico, jugamos nuevamente la B con algunos refuerzos que eran jugadores de Villamaría, nada más que estaban participando en otros torneos. Salimos campeones. Lo que la gente por ahí confunde, eso no te da el ascenso, sino que es un logro bueno para una institución haberlo logrado, porque se toma como realmente un ascenso. Cosa que recién ahora se ha puesto en vigencia, a partir de este año, el campeón del torneo provincial B asciende sí o sí al torneo provincial A. Lo que no hay es descenso de la A a la B. No hay descenso, pero sí hay ascenso. Obligatorio, caso contrario, tenés una suspensión de dos años sin poder participar. ¿Y quién le ha dejado a Meguino? ¿Lo podemos tomar como parte dirigencial, como parte deportiva, esta participación provincial A? Yo creo que siempre te deja beneficios. En lo único que no te deja beneficios es en lo económico. Pero en el resto te deja beneficios. El hecho de este año haber traído jugadores de otras provincias que da el conocimiento. En especial tuve la suerte de viajar a varios lados, ver básquet distinto. Sin ir más lejos, el domingo estuve en San Luis viendo Sociedad Española y San Martín de la Rioja que están jugando el torneo federal con un presupuesto que realmente da miedo, porque da miedo el presupuesto que tienen. Creo que el Villamaría Volley, Alumni, y a Meguino, y a Esparta, que fueron los cuatro equipos que en uno u otro deporte participaron en un nivel superior, no sumamos lo que suma, por ejemplo, el chorrillero de San Luis. Es imposible. Es una cifra increíble. La paga el gobierno. La paga el gobierno. Ahí es donde está el apoyo, obviamente, la potencia que se termina realizando a nivel provincial. Sí, pero no quiero desmerecer a los técnicos de ninguno de los dos equipos que vi, pero están muy lejos del provincial A de Córdoba, pero lejísimos, lejísimos. Y tienen buenos jugadores. Hay jugadores de renombre que uno los conoce, sin embargo, no juegan a nada. No juegan a nada. Yo le dije al asistente de Sociedad Española, le digo, están jugando el básquet de hace 20 años atrás. 2-1-2, zona, muerte. Cuando Joaquín Baez es un jugador de otro nivel, Sola es de otro nivel, Hendricks es de otro nivel, Yael Barreiro es de otro nivel. O sea, están jugando ahí, yo creo, solamente por el sueldo. 7.000 arriba, ¿no? Bien, bueno, ahí está, ¿no? Pero, basquetbolísticamente, no, nada, dejan muchísimo que desear. Yo creo que a nosotros, volviendo al comienzo de la pregunta, o volviendo a la pregunta, a nosotros nos dejó mucho el provincial. Nos dejó gente conocida, nos dejó experiencia, sabemos en qué nos equivocamos y en qué no nos equivocamos, hicimos las cosas bien. Entiendo que para el básquet de Villamaría fue buena la participación de Meguino, más allá del resultado deportivo, ¿no? Pero la participación fue buena, hubo un grupo de gente que trabajó a destajo para poder llevar adelante la campaña. Pero bueno, estamos ahí, listos. Ahora, ya te digo, no hay tiempo que perder. El plantel ha sido... Algunos jugadores del plantel han sido licenciados hasta los primeros días del mes entrante y, bueno, después se volverá a trabajar. Cosa que hay uno solo que fue el que dijo que no, que tiene otra oferta, que es de acá de Villamaría, que me parece bárbaro si tiene una oferta superior, que la aproveche. Y otro jugador que vino de Buenos Aires, es oriundo de Chajarí, pero vino de Buenos Aires sabiendo nosotros que jugaba el provincial y se iba. Pero, por ejemplo, por ahora, hemos logrado retener a Iván Albornoz, que es un pivot salteño, Gabriel Hospital, que es el base que teníamos inicialmente, David Fernández, Ricardo Lástrico iba a contestar, Verón, que se queda, va a contestar Leo Cabral y no me queda otro. O sea que queda una buena base, por lo menos, Jorge. Sí, prácticamente queda la base del provincial. Más, es decir, Ameguino tiene una característica especial, que es hacer subir a los jugadores de las inferiores. Sí o sí. Ese es el objetivo. Sí, ni hablar, ni hablar. Nosotros, cuando nos hicimos cargo de este proyecto, dijimos que era un proyecto de largo plazo. O sea, no podés de hoy para mañana, primero porque arrancas con chicos de 14, 15 años. Hoy esos chicos tienen 17. Hay que esperar los dos años más. Es decir, seguir trabajando, no bajar los brazos, que los resultados no te tiren abajo. Pero hay, en el plantel, hay chicos sub-17. O sea, hay 4 o 5 chicos sub-17. Sí, los frutos seguramente se van a ver de acá a 3 o 4 años. Exacto. Hay que saber esperar, nada más. Por eso, Jorge se tuvo que pensar en traer gente para poder competir. Sí, lo que ocurre que acá en Villa María. Porque sé que no es la mentalidad que a vos te gusta. No, no, no. Para poder traer jugadores de ese formato. No, no, seguro. Pero lo que pasa es que por ahí hay un hay un choque de criterios de los dirigentes del básquet en Villa María. En una oportunidad se hablaba de que iba a haber dos equipos en la Liga Provincial B. Se complica armar uno. Imagínate dos. Un equipo como hizo Esparta bárbaro, bárbaro. Todos jugadores locales. Entonces, de los cuales yo creo sin desmerecer pero del plantel titular de Meguino esos jugadores no tendrían la posibilidad de ser titulares. Entonces, tuvimos que recurrir a los foráneos para decir bueno, traigo uno, traigo dos, traigo tres. Nosotros cuando yo te decía recién que nos dejó experiencia, la mala experiencia fue el haber hablado con representantes de lo cual yo nunca estuve de acuerdo y actualmente estoy en desacuerdo para mí los representantes no. Yo creo que no hay mejor representante de un jugador que su propio padre. No hay mejor representante porque es el que realmente le va a defender los intereses. Hay otros que piensan distinto. si piensan distinto estamos de acuerdo. Yo tengo mis por qué. Seguramente el que dice que sí tendrá sus por qué también. A veces en eso Jorge tiene mucho que ver el padre. Sin lugar a dudas. Las posibilidades del padre porque los padres hoy por hoy los dan a los representantes tan pasan en el básquet como pasan en el fútbol. En todos lados. Y lo entregan a un representante por ahí sin conocimiento. No, ni hablar. Entonces, ¿qué te dice el jugador? Hablá con mis representantes. La escuela de fútbol es lo que es representante. Creo que es el ejemplo que está tomando hoy el básquetbol. El básquetbol ya empieza a tener mucho más representantes que antes me parece. ¿Y el voley? Bueno, el voley ni hablar, obviamente. Yo creo que, vuelvo a insistirte, no estoy para nada de acuerdo con los representantes. Tengo representantes de los cuales de los cuales me considero medianamente amigo y yo les digo, ustedes para mí son mala palabra. Es así. Yo no hablo con los representantes. A mí viene un jugador. Yo lo primero que le pregunto cuando me interesa traer un jugador, le pregunto, ¿tenés representante? Sí. No. Yo no hablo con tu representante. Yo hablo con vos. Vos me decís, pretendo un peso y yo te digo, si te doy un peso, te doy 50 centavos. Si te doy la casa y no te doy la comida o si te doy la comida y no te doy la casa. Pero a vos. Porque a tu representante lo menos que le va a importar es si vos cobras un peso 50 porque él va a querer sacar 5 y si vos estás bien atendido o mal atendido si tenés la heladera llena de mercadería o no o si te dan bien de comer o no, es lo que menos le interesa. Si vos estudiás o no, a él no le importa. A él lo que le importa es los pesos, la moneda. Eso es lo que le importa al representante. Y ojo, que lo que te digo acá se lo he dicho a ellos personalmente. No es que yo lo diga y cuando vienen los representantes todo bien. No, yo les digo. No, no, para mí son malas palabras. Obviamente que hay que respetarlo porque es su trabajo. Es su trabajo. Pero es opinión personal de cada uno. Seguro. Pero conmigo no se sientan a hablar. Conmigo no se sientan a hablar. No. y